FormSpring permite dejar anónimos y realizar preguntas para quienes quieran responderlas. Esta red social ha sido manipulada por jóvenes para los insultos anónimos. En Estados Unidos la página ha despertado polémica entre los padres. Hace pocos días se registró un suicidio de una joven de 17 años por los comentarios anónimos que tenía en su perfil. Así fue establecido por las autoridades. FormSpring defendió el servicio de diálogo entre anónimos pues la mayoría de sus usuarios buscan ocultar su identidad y que ninguna pregunta o respuesta revele el origen del usuario, la dirección IP de Internet u otras cuentas como Facebook o Twitter. Es tarea de los padres supervisar a sus hijos para que utilicen correctamente los servicios que ofrecen las tecnologías de la Internet y lo más importante, que este sitio web no se convierta en una enciclopedia de opiniones negativas e insultantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!